¡Oh, hallo cosa hay más! Aquí solo hay coches tuning. ¿Dónde están los 4x4? Mira. Eso hay que tune aquí. ¿Dónde me he metido yo? Yo he venido aquí para grabar 4x4. No sé si están bonitos, me gustan, pero... Si los sé, me presento con mi visa. No es tuning, pero está reprogramado. ¿Qué bonito este? Vale, aquí hay sí los tunings, pero ya he encontrado el 4x4. ¿Qué los tengo aquí delante? Y además esto es como ambientado en Johnny Cars, porque están todos aquí. Aquí detrás. Vamos para allá, ¿no? Ahí, ahí, recto, recto, recto. ¡Eh, mírame! ¡Eh, mírame! ¡Eh, mírame! ¡Eh, mírame! ¡Eh, mírame! Primero es de meterse, Jesús, Delfín... En estas no se pierde ninguna, ¿eh? ¡Qué mal que te veía, eh! Para que vean que no siempre es tan fácil, ¿eh? No, 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 y no nos parece que se fuera. No es de meterse, no es de meterse para ir a la ventana. No es de meterse, pero no es de meterse para la ventana para no estar. de gasolina que me encuentro. Uy, esto no me gusta, ¿eh? ¡Recto y para atrás! Desiste. Aquí si me despisto, hay que mirar dónde poner los pies. Es que es una señora cuesta, ¿eh? ¡Vamos, vamos! A ver si hay animado un poquito, ¿no? ¡Vamos, vamos! Está perdiendo pedazos. Cada vez encuentras una barra distinta en el suelo. ¡Hola! Futuro 4x4 ¡Míralo! No, yo lo he escuchado dando gas, ¿eh? ¡Vengo a ver! ¡Sí! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Forte! ¡Eh! ¡Ah! No, 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 no. ¿Cuántas veces lo ha hecho Jesús ya? Cinco, seis, diez, veinte veces ya. Se lo tiene prendido de memoria. Buenas, nuevo cambio del Karma 4x4. ¿Qué le has hecho al discoverista? Primero que está negro. Me he pasado al lado oscuro. Tiene barra. Ya no hay aluminio. Es un coche de la verdad, tío. ¿Qué has hecho? No se puede ser 4x4. Qué bueno, ¿eh? Lo pones. Estamos con delfín. Ya lo echáis de menos. Ah, mira quién hay aquí. Xavi. Bien, ¿eh? Estamos con el Patrol. Hacía tiempo ya, ¿eh? No hay que no hacía triales con Patrols y con... Con los Session y Cars y... Ya empezamos bien. ¡Aaah! Que no me entre barro, por favor. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ou! El casco. Me he tenido que comprar un casco. ¡Aaah! ¡No! De lado no te vas a quedar de lado hoy, ¿no? ¡Aaah! 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 Aquí hay algunos que les cuesta mucho. ¿Cómo es? Está concentrado y no habla. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué he hablado tanto? ¡Aaah! 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 ¡Tenemos una bajadita! ¡Aaah! Aquí hay una bajadora grande. Sí. ¡Aaah! Pero a ver, ¿para dónde? ¿Para aquí o para allá? Para un lado. Para tu bajo al suelo. ¡No, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Hemos llegado al agujero ya? ¡Ahora! ¡Pero qué cabrón es este huevo! ¡Aaah! ¡Ay, que lo tiene muy cerca! ¡Aaah! ¡Que yo lo veo ya volcado! ¡Estamos muy cerca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Porque me hacen sufrir tan! ¡Ay, yo, yo, no he terminado! Otra vez para arriba Otra vez para abajo Ay, qué gire más bonito, ¿no? Este blanco Qué bonito, cómo me gusta Ahora ya no es blanco No, ahora ya no, acaba de ser marrón No sé si lo veis bien Ah, lo lleva una mujer ¡Mira la tía! Muy bien, así me gusta Mujeres haciendo 4x4 La cuesta, tiene que que lo haga Vale, Jesús ya la está consiguiendo No, la está consiguiendo, ¿eh? Está jugando ¿En serio está jugando? Que luego tengo trabajo para editar Si son muy largos los vídeos, ¿eh? Vale, espérate un segundo Espérate un segundo ¡Que esto venga mucho! ¡Ahhh! ¡Uf! ¡Cabrón! ¡Uf! Y eso ya se acaba, ¿no? Decidme que ya se acaba ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué me hace sufrir tanto? ¡No! ¡No estoy mirando, eh! Vale ¡Ya está! ¡Pero si es! ¡Ahhh! ¡No está! Sí, ahora ya está, ahora ya está ¡Uf! ¡Se acabó! ¡El sufrir! ¡Uf! Muy bien, muchas gracias Ahora estoy con Xavi en la zona tuning Y oye Que hay un range super tuning ¡Vamos a verlo! ¡Hasta la próxima! 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 Alé de写 Kristin OH, OH! ¡Ali, ali, ali se la llevo! ¡Ali, ali, ali se las llevo! ¡Pro Romeo! ¡Exacto! ¡Para ti! Tú eras de oficina al tuning, Xavi! ¡era! Eras El 4x4, mola mas Sí Se dicen que el 4x4, el aficionado del 4x4 es un tunero reformado, ¿qué piensas de eso? A ver, los 4x4 van igual llenos de pegatinas y de lucecitas y haciendo ruido. Y también te gastas dinero. Más, yo diría que hasta más. Esto es muy íntimo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Yo no me está gustando esto, ¿eh? Tengo la oreja como... metida para... ahora. Pues este es Jordi... Jordi, ¿qué más? Jordi Torres. Jordi Torres, Jordi como yo. Hacemos el chepo-chepo con Jordi, ¿no? Vale. Jordi Torres tiene un equipo de grif con un BBV impresionante y gracias al señor Xavi me han liado para meterme dentro. A ver qué pasa. Empieza ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!